Todo este proceso de entrar en las misiones comenzó con un trabajo que nos propusieron hacer de marketing social, una campaña, y nosotras vimos la oportunidad de poder sacar nuestras ideas de ámbito social que tantas ganas teníamos de compartir. Ganamos el proyecto y se nos ha brindado la oportunidad de irnos de misiones con ayuda económica, lo que nos ha parecido un regalazo por todo lo que hemos aprendido. Yo lo recomendaría en general a cualquier universitario. A los de marketing les diría que al fin y al cabo es eso, que el marketing es todo en la vida, en todo lo que vemos hay marketing y consideramos que a partir de éste, imponiendo valores que nosotros tenemos y que aprendemos de la universidad, se pueden llegar a cambiar las cosas. Y en el momento que nos dijeron que éramos las ganadoras fue muy especial porque aparte tuvimos la suerte de vivirlo juntas como equipo, que no solo nos une la amistad, sino el trabajo de equipo durante todo el año construyendo la campaña, pues culminarlo en misiones fue algo muy especial. Tener la oportunidad de que desde el marketing, que es todo lo que se ve, la publicidad, todos los carteles, pues poder llevar el cambio a todos los lugares que tanto lo necesitan, me parece una oportunidad de oro y me gusta mucho, me parece una buena iniciativa. Sí, o sea, yo creo que desde que entras a la UFV pues escuchas, la UFV pues apuesta por la persona, tiene la persona en el centro y es que con esta campaña o con este proyecto es lo que hemos visto en el marketing, tener a la persona en el centro y quizás a una persona que no es como tú y como yo, sino que es necesitada y necesita de ayuda.